Estos niños tienen algo en común conmigo. Aprenden y disfrutan de la escuela en la que yo crecí. Se llama Pacto del Bocote y queda en Alajuela. Los estoy apoyando y con un like en la página de Facebook de Goyo, usted puede ayudarme a que estos 950 estudiantes tengan una mejor salud visual. Muchos chiquitos pierden el año por tener problemas visuales. Ayúdenos a revertirlo. ¿El premio? ¿El premio? Exámenes y anteojos para los niños de mi escuela. Gracias Choche por elegir tu escuela y por esa razón muchos de nosotros vamos a salir beneficiados. Vote por Choche y así ayudarás a la escuela Pacto del Bocote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!